¿Qué tal, hermano? ¿Cómo se están? El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado y muy contento con estar con todos y cada uno de ustedes en un nuevo video. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre un tema que... ¡Qué pedo! ¡Ven, güey! ¡Wey, estoy grabando! ¡Veras, güey, ven! ¡Urge! ¡Neta, sí, güey! Ocupo de ti. ¡Ay, este verano! Espérame tantito, ahorita hay como... ¡Apúrate, güey! Ahorita hay como, people. Voy a acomodar esto un momentito. Bueno, gente, no sé qué pasó con Rulo. ¡Gadis! ¡Ey, güey! ¡Gadis! ¡Cuidado, hey! Le hablé un rato y, pues, desapareció, la verdad. Me di cuenta que estaba grabando y decidí terminar su video como el hijo de... Como... Como él lo hizo. Y, pues, comenzamos. ¡Ey, qué pedo, palomilla! ¡Ey, qué pedo mientos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Jardín Suyoa y bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que no estoy en mi canal. Creo que lo habrán notado porque, pues... No sé. No tengo la cara de Rulo. O sí. Aprovechando que estén en el canal de Cereblogs y sé que lo miran personas más grandes que yo, quiero mandarle un mensaje a mi yo del futuro. Quiero darle consejos o, no sé, me gustaría hacer esto. Como Rulo es un poco más grande que yo, siento que les va a llegar esto que les quiero decir a mi yo del futuro. Y, pues, comencemos. Lo primero que le quiero decir a mi yo del futuro es que supere el pasado. Espero que dejen los malos recuerdos del pasado y siga adelante porque, como dicen, caerse es opcional, pero levantarse es obligatorio. Ay, ok, ya estoy siendo muy mamón ya. Espero sigas haciendo videos porque, la verdad, va a ser muy chido que sigas tus sueños. Sé que ahorita es lo que más te gusta, pero tal vez en un tiempo lo dejes por las altibajas de la vida, pero... Tú sigues haciendo videos, güey, o sea, estás pendejo, pero la otra gente también lo está, solo que no se anima a hacer videos. Ese es el consejo que te doy, sigue haciendo videos. Tienes mucha gente que te apoya y estás bien pinche guapo, jardín del futuro. Si no creo que queda abajo, es que es el pinche perro. Jardín del futuro mata al perro de ahí abajo, güey. No mentiras, no lo mates, pero va a salir, cárgate. También haz ejercicio, o sea, no quiero que estés bien pinche gordo, porque la verdad no es algo que me gustaría. Consigue un trabajo que te guste, porque no me doy en unos 5 años o 6 trabajando de algo que no me gusta, o trabajando muy a fuerza, o sea, no disfrutando mi trabajo. Yo quiero estudiar algo que disfrute y espero que tú lo hagas. Primero que nada, tienes que disfrutar el momento. Sigue tus sueños, porque eso es lo único que te va a dar lejos, seguir tus sueños. Disfruta de la vida, haz de tu vida algo impresionante. No sigas a los demás, no más por estar ahí con ellos, o sea, hazlo por ti. No quiero verte en 5 años y conoces un youtuber reconocido, por lo menos que tengas la placa de 100.000 suscriptores. En serio, si no lo tienes, qué mierda de persona fuiste. Yo sé que en estos momentos tienes aspiraciones o sueños de irte a vivir a otra parte. Pero nunca, nunca olvides a tu familia. Siempre es lo primero, tus hermanos, tu mamá, todos. O sea, por más que te vayas a viajar, cosa que vas a hacer porque vas a ser un youtuber bien, cabrón, no los olvides. Y otra cosa, no te apresures a tener una familia. Primero cumple tus sueños y sigue adelante con lo que estás haciendo. No digo que esté mal tener una familia, pero primero asegúrate de estar listo para tenerla. Haz todo el desmadre que quieras. O sea, aparte si estás muy pendejo, güey. No creo que tengas los suficientes huevos para tener una familia ahorita. Si te hagan el chamato cada rato. Güey, y cómprate un carro que huele. No mames, tienes que comprártelo ya, güey. O sea, si ves carros volando, cómpratelo, cabrón. Otra cosa, no dejes de patinar. Porque patinar es bien chingón, güey. O sea, si tengas 30 años y te hagan chaborruco, sigue patinando, güey. Es lo... Yo en un futuro verlo, o sea, tener estos recuerdos de lo que quería hacer y a ver si lo pude hacer. Que creo que estoy seguro que lo quiero hacer. Hacer, 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 hacer. Hacer. Y pues... Pues voy a ver qué pasó con Rulo. Rulo, qué pedo, güey. Rulo, güey, estaba grabando. Vale verga, güey.